Hola, soy Manasés Jesús, soy cano oaxaqueño de Hueso, Colorado. Yo estudié una ingeniería en computación en esos años. Fue la primera vez que la universidad organizó un simposium, se llamaba Simposium de la Mixteca. Llegó mucha gente del país que se dedicaba al código libre. Había uno que solamente recuerdo su apodo, le decían chat. Y fue la primera vez que yo estuve escuchando del open source y lo que hacían. Y como que dije, pero no, no me convencen. ¿Cómo van a dar su código gratuito? Que no comen ustedes, no quieren comprar cosas. Y durante muchos años tenía esa idea de que el software libre no era para mí. Y me gradué, después estuve trabajando en diferentes lugares. Uno de esos fue IBM, ahí precisamente en Guadalajara. Y pues vi que IBM utiliza mucho software libre y también apoya a Proyecto Libre. Y es como que abogado defensor del software libre. Y fue cuando más o menos empecé a meterme con lo del software libre. Pero no estaba 100% convencido. Y después de estar trabajando, me salió la inquietud de ver cómo era, pues, el mundo exterior. Y así fue que llegué a Europa, Alemania en específico. Y ya estando acá, pensé, tal vez podría trabajar acá. Y durante las entrevistas, pues, si preguntaban de software libre, también me preguntaban si hablaba alemán. Les decía que no y que si tenía una maestría. Y pues, tampoco. Entonces decidí que aprendería alemán. Y después de cuatro meses, me di cuenta de que Richard Parson tenía razón y que este idioma es difícil. Así que cambié mi estrategia y decidí estudiarme una maestría completamente en inglés, aquí en Alemania, que es en desarrollo de software. Y aquí fue cuando ahora sí ya estuve más metido con el software libre, el open source. Porque todos los proyectos que se hacían con la universidad y también colaboración con la universidad de Estados Unidos, que teníamos proyectos remotos entre tres universidades, era todo software libre. Y los proyectos de los profesores siempre eran, si no está en GitHub, no lo voy a revisar. Si no utiliza solo software libre, no va a ser contado. Y no utilices esa herramienta porque necesitas una licencia y tus compañeros no la tienen. Y cosas así. Entonces siempre era software libre, software libre. Y ahí fue cuando llamé más a desarrollar y también a crear mis repositorios, contribuir con otros repositorios. Y pues, sin más preámbulo, vámonos a ver qué es el open source software o software de código abierto, código libre. En grandes términos, es código disponible públicamente. Puede ser en forma de repositorios, que es lo más común en GitHub o en GitLab o en Bitbucket. Pero es muy importante que tenga una licencia. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Quien crea y mantiene todo ese código es una comunidad virtual colaborativa que está en constante comunicación y manteniendo todo lo que desarrollan. Todos pueden contribuir, no solamente los miembros de la comunidad, sino también externos. Por ejemplo, en mi experiencia, yo he contribuido a la NASA. La NASA tiene repositorios en GitHub. Encontré por ahí unos errores en su documentación y abrí unos issues. Entonces, se puede contribuir a lo que sea. También Philips, posiblemente conocen esta empresa de electrodomésticos. Ellos tienen también repositorios de código abierto. En específico, unas GitHub Actions fue lo que estuve contribuyendo con ellos. Entonces, aunque uno no es miembro de una empresa o de una comunidad, también se puede contribuir. Y, bueno, en general lo que se puede hacer con el open source es ver, usar, modificar y compartir. Cualquier persona verlo se puede utilizar si la licencia lo permite. También podemos modificarlo, descargarlo, modificar algo. Por ejemplo, si queremos agregar alguna nueva funcionalidad o si vimos que hay un error y con las líneas es fácil de resolver, lo podemos modificar y abrimos un tool request al repositorio para que se incorporen los cambios. Y también podemos compartir con otras comunidades que nosotros tengamos o con nuestros amigos o hasta en la empresa donde trabajamos. Podemos compartir lo que sabemos de este proyecto. Hemos estado colaborando. Y, bueno, ¿el software libre no tiene costos? No, no necesariamente. Porque puede ser que si esté un proyecto, completamente el código abierto se puede ver, modificar, utilizar. Pero tal vez el costo va a ser para los usuarios si desean tener soportes de esa aplicación. Entonces, el soporte podría tener costo, pero el código no. Entonces, el software no nos tiene costos. No siempre es eso cierto. ¿Código accesible es software libre? Tampoco. Porque puede ser que haya código accesible, por ejemplo, en los repositorios de GitHub. Pero si no tienen esencia que específicamente diga que se puede utilizar, modificar, distribuir, entonces, no es software libre, aunque esté el código accesible. ¿Podemos modificarlo al gusto y a como nos ronque, como dicen por ahí? Tampoco. Porque puede ser que la licencia en específico diga qué partes se pueden modificar, pero qué partes no. Por ejemplo, hay unas librerías para crear sitios web basados en APIs. Y esas librerías te pueden cambiar el logotipo, colores y esas cosas visuales. Pero lo que no debes modificar es el copyright de abajo que dice esta librería está basado en Shalala. Y el software libre se descarga gratuitamente tampoco. Porque se puede descargar software que es freemium o se puede descargar software que necesita licencia. Entonces, carga, no porque se descargue gratuitamente significa que es software libre. Y bueno, está The Open Source Way, que es apoyado por Red Hat. Y lo que nos dice es que en todas las comunidades o proyectos de Open Source debe haber transparencia. Todos los miembros deben estar al tanto de las ideas, de lo que se está desarrollando, de todas las tareas pendientes. Y colaboración, todos deben poder colaborar de manera similar. Desarrollo temprano y constante, esto es de no hay que dejar las cosas para después. Porque como decía mi mamá, lo que para después se deja, para después se deja. Y se sigue dejando. Entonces, si estamos utilizando algo, una librería o un API y detectamos un error, podemos rápidamente reportar ese error. Por ejemplo, con un issue en GitHub. Y si vemos que ese error, si somos parte de la comunidad o del proyecto y vemos que ese error no nos tomaría más de un día, podemos empezarlo rápidamente, comunicarle a los compañeros del equipo. Ya sé por qué ese error está pasando, lo voy a tomar yo, lo voy a resolver. Entonces, es importante que se atiendan las necesidades, tanto de la comunidad como de los usuarios de nuestros proyectos de código abierto. Y bueno, así como es transparente, también es intubo. Y las comunidades, es súper importante tenerlas para que haya comunicación entre todos los miembros. Y también los usuarios externos. Las diferencias principales entre el software libre o software abierto y el software cerrado, es que el software cerrado, pues, es propietario. Tiene dueño. Y solamente el dueño puede hacer y deshacer con ese software y nadie más. Está generalmente encriptado. Si es una aplicación que se compila, no tenemos forma de ver el código. Y si es algún script que se ejecuta, por lo regular lo que hacen es ofuscarlo, sería en español, para que no puedan ver ni entender el código de una manera sencilla. Es restrictivo, no podemos modificarlo. Y, pues, bueno, en general a todo eso se le llama código cerrado. Porque no podemos ver, usar, ni modificar, ni distribuir. Que es lo que el software libre sí le permite. Ejemplos de software libre que posiblemente usan seguido, o han usado, es un reproductor de video que se llama VLC. O uno que es muy parecido al Photoshop, que es el GIMP. Firefox, el navegador web. O el lenguaje de programación que a muchos les encanta, Python. Y, bueno, pues, muchas distribuciones del sistema operativo basado en Linux. Todo eso es soft libre. Ahora, la navaja suiza. Posiblemente han pasado por los centros comerciales, han visto este logotipo y vende navajas, este dispositivo que sirve para muchas cosas, no solamente como navajas, sino también como tijeras, sacacorchos y otras cosas más. O sea, es una herramienta multipropósito, o un conjunto de herramientas. Y a alguien se le ocurrió el término de navaja suiza del código libre, porque son herramientas, tecnologías, que como contribuidores tenemos que aprender. No ser unos super expertos, pero sí a un nivel, digamos, decente, tenemos que aprenderlo. Y una de esas es el control de versiones, o sea, los repositorios. Hay diferentes tipos. Está Subversion, está Mercurial, está RPC, había otro SVN. Pero actualmente el que más se utiliza es Git o JIT. Depende de cómo lo pronuncien. Hay unos que dicen Git o dicen JIT. No vamos a entrar en discusión en eso, pero es el más utilizado. Y de hecho, Bitbucket antes, hasta el 2020 me parece, o 21, tenía soporte para Git y Mercurial. Pero como muy poquitos proyectos usaban Mercurial, Bitbucket decidió quitar el soporte y solamente se quedó con Git. Entonces, pues es algo que debemos saber. Monitoreo de bugs o errores o features se puede hacer con diferentes herramientas. Jira permite tipos pequeños y usarlo de manera gratuita. Trello también podemos usarlo de manera gratuita. Y, bueno, GitHub tiene GitHub Issues y también tiene Projects, en donde podemos ya darle más organización a todos nuestros issues. Comunicación, súper importante porque, pues, así como ustedes están por allá, en ese bello y caluroso país, y hay otros que estamos por acá, en este oscuro y frío país, necesitamos comunicarnos constantemente, aunque haya siete horas de diferencia. Entonces, hay herramientas que nos van a permitir eso. Y una que es muy utilizada es Rocket Chat, que es muy parecida a la que posiblemente conocen, que se llama Slack. La diferencia es que Rocket Chat es 100% open source y pueden encontrar el código también en GitHub. Si quieren colaborar, pueden hacerlo. Y, bueno, herramientas para pruebas de depuración hay muchísimas. No se pueden mencionar todas y va a depender mucho de qué tipo de proyecto y de tecnología y de lenguaje estén utilizando. Pero lo que se utiliza mucho, especialmente si son desarrolladores full stack, off-end o también front-end, y están desarrollando o diseñando APIs o microservicios, o APIs utilizando serverless, es una herramienta que les va a ayudar mucho. Es Postman. Posiblemente la conocen también. Y esa sería su navaja suiza de rentas para contribuir en cualquier proyecto, ya sea que sean independientes, o estén trabajando en empresas, esas empresas muy posiblemente utilizan casi todas estas. Buenas prácticas. Hay muchísimas. Entonces, solo vamos a mencionar algunas. Reglas de la comunidad y código de conducta. Cuando nos unimos a una comunidad o a un proyecto de open source, hay que leer las reglas de cómo se contribuye, cómo se documenta un issue, cómo se documenta un pull request. Y pues hay también reglas de no usar lenguaje altisonante y cosas así. Entonces, hay que entender cómo funciona esa comunidad a la que nos unimos. Despacito, paso a pasito, como dice este cantante, tenemos que crear confianza. Si nos unimos a una comunidad, no queramos llegar y vas a abrir un pull request con archivos y 5.000 líneas de código cambiadas, porque para empezar no nos conocen, somos nuevos, ¿verdad? Entonces, despacito, es como vamos a ir creando confianza, nos vamos a ganar el spot en la comunidad y podemos ir contribuyendo, ya sean niños pequeños, en documentación o reportando errores o abriendo pull request en no grandes, pocas líneas de código. O si algún screenshot de la documentación no está correcta, también podemos hacer un pull request que arregla esa imagen. Evitar duplicar información. Si descubrimos que algo no está funcionando bien y queremos reportarlo inmediatamente, GitHub ya tiene esa opción de que cuando escribimos el título te puede decir, tal vez es parecido a esto. En Stack Overflow funciona eso muy bien. Entonces, antes de reportar algo, hay que asegurarnos de que estamos duplicando la información. Ya está reportado, tal vez ya se está trabajando en eso. Entonces, esa es una buena práctica. Comunicación abierta es comunicar siempre las cosas con toda la comunidad, no solamente con una persona porque nos dé pena o porque solamente conocemos a esa persona. Hay que comunicarlo abiertamente en la comunidad. Y también tenemos aquí que tener inteligencia emocional o apechugar, como decimos en México, porque podemos, por ejemplo, escribir en la comunidad. Pienso que el botón verde se vería mejor en azul. Entonces, va a haber personas que van a decir, sí, yo también estoy de acuerdo, se vería en azul. Otros dirán, estoy totalmente de acuerdo por, no solamente por efectos, cosas visuales, sino porque personas por accesibilidad, personas ven mejor el color azul que el verde. Entonces, va a haber personas que sí estén de acuerdo con eso. Pero también va a haber personas que van a decir, no, tú que sabes y apenas estás empezando, nunca has trabajado en experiencia de usuario, experiencia web, usabilidad web. Entonces, hay que estar listo, ¿no? para los halagos y también las pedradas, porque siempre va a haber de eso. Y, bueno, documentar, documentar, documentar y lo repito tres veces porque la documentación es un arma muy poderosa, tan poderosa que puede llevar al éxito o al fracaso a un proyecto, proyecto o librería o software o cualquier producto. Si la documentación no es buena, si el usuario no sabe cómo usarlo, no importa que sea el mejor producto, no sabe cómo usarlo, no lo va a usar. Entonces, desarrolladores Node.js, ¿qué tal es? ¿Hay presentes? Tal vez conocen esta librería, escucharon hablar, una librería, JavaScript, que suena prometedora porque todo en memoria, todo en memoria lo guarda, poderosa, pero su documentación es solamente una línea, o sea, no dice cómo hace ese manejo de memoria, no dice cuáles son sus dependencias, qué necesitas hacer, ejemplos para que podamos probar rápidamente, nada. Y en este mundo ágil en el que vivimos y buscamos algo para que solucionen nuestros problemas, si una opción tiene rápido no cómo utilizarla, hay cientos de librerías más, entonces proyectos que están mal documentados generalmente pasan desapercibidos y son ignorados. Y bueno, el tema de las licencias, una licencia va a determinar lo que es válido, lo que podemos hacer con ese software, si podemos usarlo, modificarlo, qué podemos modificar y si podemos también distribuirlo, es como un pues sí, como un contrato que puede funcionar también de manera legal y un mal uso podría resultar muy caro si la licencia específicamente dice que ciertas partes no se deben modificar o que si lo distribuye se tiene que dar crédito a los autores originales y cosas así pueden, si no se respeta la licencia, puede conllevar a consecuencias legales de muchos millones de pesos y dólares y euros y libras y licencia copyleft, una licencia copyleft es aquella que no permite usar ni modificar ni distribuir sin la previa autorización de los dueños de ese software, las más comunes son la gpl general public license y la mpl que no me acuerdo lo que significa no me acuerdo licencia permisiva esto es lo contrario a la copyleft y como su nombre lo dice permisiva permite modificar distribuir el software MIT que es de la universidad de Massachusetts la otra de Berkeley y Apache son las muy comunes que se ven los repositorios y el software y bueno un repositorio en GitHub no es código libre sin licencia como se les mencionaba si creamos un repositorio y no le ponemos una licencia no les diciendo a los demás si les permitimos o no les permitimos utilizarlo entonces es importante que cuando creamos un repositorio un proyecto especificamos una licencia y que es lo que permitimos hacerle a nuestro nuestro código libre gobernanza y liderazgo se refiere en general a quién cómo y cuándo quién va a realizar qué cosa cómo lo va a realizar y cuándo lo va a realizar las tareas de mantenimiento el soporte y todo esto organización y control se tiene más organización y más control cuando hay gobernanza en las comunidades y en los proyectos se tiene también claramente cuál es la estrategia que se que se tiene para mantener ese software y qué tan seguido hay que estarlo manteniendo qué desarrolladores se van a encargar de cierta parte del proyecto quiénes van a back-end quiénes van a front-end quiénes a API todo bien organizado controlado y pues estructuras hay diferentes dos conocidas son el dictador benevolente para toda la vida o BDFL por sus siglas en inglés y está básicamente siempre el fundador del proyecto es el que es el líder el que tiene la última palabra durante toda la vida del proyecto o durante toda la vida del dictador lo que sucede primero y otra estructura es la meritocracia en la que cuando estamos contribuyendo que tan activos somos en la comunidad en el proyecto todo eso nos va dando méritos más el rasgo en el proyecto eso eso es nada más para comentar nos quedan unos tres minutos ojalá no se como deja corro porque seguramente les interesa cómo generar ingresos hay muchas formas ocho son donaciones a sus proyectos la gente puede donarles crowdfunding es básicamente si alguien quiere financiar buscar gente o instituciones que los financien recompensas lo que da recompensas a los que contribuyen pueden ser gadgets puede ser efectivo o transferencias en paypal contratación ibm tiene un puesto de trabajo que es específico llamado open source developer advocate entonces si tienen historial como desarrolladores pueden ser contratados por empresas patrocinadores generalmente pasa ya cuando un proyecto está muy grande y una empresa quiere aparecer en el spot se vuelven patrocinadores para que los anuncie ustedes pueden dar servicios de soporte y consultoría si se vuelven por ejemplo expertos en apache kafka alguien puede decir necesito un experto y ustedes pueden dar generar ingresos dando soporte y consultoría licenciado si crean un software que su versión es por ejemplo beta son gratuitas y tanto tiempo la venden en apple store o algo así y fundaciones de open source muy grandes muchas comunidades como la apache software foundation y bueno creo que comentarios que hacen sugerencias tengo un email especial también si me quieren mandar canas ese email para preguntas serias y para ser amigos me encuentran en linkedin github con mi manas es jesús en instagram me pueden seguir ya tengo seis seguidores entonces apreciaré que me sigan por allí o en twitter que es igual pero con guión bajo y ahora sí dos me dieron bueno uno muchas gracias por la atención me expandí y como les decía siempre hay que dar crédito a los creadores de software libre o de imágenes y de cosas así entonces mis ilustraciones memes imágenes fueron obtenidas de ahí muchas gracias por su atención y